Muy buenas noches amigos en todo el Perú, es PES Tribuna Abierta, soy Rosa María Palacios y vamos a tratar de olvidarnos del fútbol por una hora. Estoy muy muy resfriada, así que les ruego disculpen mi voz, pero así estamos muchos limeños con estos cambios de clima. Pero vamos primero a el planteamiento de hoy del doctor Aguinaga, congresista de la República. Escuchemos lo que ha pedido para el expresidente Alberto Fujimori. Para informarles, el día sábado lo habíamos evacuado acá al instituto porque presentaba lo que nosotros los médicos llamamos parestesias en las piernas que le dificultaban el caminar. Se le hizo algunas pruebas, se combinó en que observaríamos algo de tratamiento el domingo y en todo caso regresar el día lunes, que es lo que hemos hecho. Se le han realizado resonancias y tomografías y arrojan algunos problemas que hay ahí en columna y viene después recibiendo, ha comenzado a tener alguna terapia. Hay un problema ahí con los discos vertebrales, con los discos y los cuerpos de algunas vértebras que están un poco comprimidos y que ese proceso inflamatorio está repercutiendo en ambas piernas. Entonces eso es lo que han arrojado felizmente. No hay imágenes de otro tipo, no hay imágenes de enfermedad a distancia en estos momentos. Bueno, ustedes saben que él tiene algunas otras terapias, pero él es un paciente que afronta con mucha resolución la problemática que tiene. Reúne evidentemente las condiciones para que sea posible darle un indulto humanitario. Y a él yo creo que él ha hecho muchísimas cosas buenas por el Perú. Es cierto que ha habido también errores, pero el estar ya más de cinco años privado de su libertad es mucho para una persona de 73 años. La familia no lo ha contemplado de momento, pero conversaré con la familia para ver esta posibilidad. Bueno, eso es lo que ha dicho hoy el médico cabecera de Alberto Fujimori. Así que el tema del indulto al expresidente puede estar nuevamente en debate en los próximos días. También hoy el primer ministro dijo algo muy serio respecto a los conflictos sociales de los que vamos a hablar hoy. Escuchemos. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Tenemos imágenes? No, no tenemos imágenes. Ok, ok, lamentablemente no tenemos las imágenes, pero sí tenemos el texto de lo que ha dicho el ministro Salomón Lerra, presidente del Consejo de Ministros, ha señalado hoy que se tienen identificados a los agitadores que van de provincia en provincia, de región y región, y que se trata de vándalos, ha dicho la palabra que ha utilizado, que se movilizan de una región a otra, y que estos han estado en Puno, en Madre de Dios, y ahora en Andahuaylas, y que ya los tienen identificados. Que, reitero, reitera la política de puertas abiertas al diálogo, pero que van a hacer cumplir la ley y probablemente detener a las personas que son parte de un clima de agitación y violencia. Y también, en otro ámbito de la noticia, esto también es un texto, tengo que dar cuenta de una preocupación muy grave del círculo de cronistas parlamentarios del Perú, todos nuestros colegas que cubren el Congreso todos los días. Están muy preocupados porque están comenzando a haber restricciones para el ejercicio del derecho de libertad de prensa en el Congreso de la República. Se ha anulado el ingreso por la puerta lateral de los periodistas acreditados, se han retirado los teléfonos del hemiciclo, imposibilitando la coordinación con los congresistas, y recientemente se ha dispuesto que los cronistas acreditados solo pueden transitar por el primer piso del recinto legislativo. Vamos a ver si el congresista Daniel Abugataz, presidente del Congreso, por favor, escucha a los cronistas parlamentarios y no les pone dificultades para su trabajo. Este es un comunicado que han emitido el día de hoy y que nos han pedido que difundamos y con mucho gusto lo hacemos, porque si no fuera por los cronistas parlamentarios no tendríamos la posibilidad de llevarles a ustedes la información que llevamos todas las noches. Y ahora vamos en vivo con Daniel Llovera. Él está en el reformatorio en Maranga. Los menores detenidos están protagonizando algunos disturbios, aunque creo que a esta hora de la noche las cosas ya están más calmadas. Daniel, adelante. ¿Cómo está Rosa María? Buenas noches. Estamos precisamente en la parte alta de una de las casas ubicadas frente al centro de rehabilitación Maranguita. En este momento, desde aquí podemos ver que un grupo de aproximadamente 50 policías está en formación en el patio principal de este centro. Y al parecer, en medio del grupo de policías hay sentados, se encuentran sentados o arrodillados un pequeño grupo de jóvenes. Podrían ser algunos detenidos, producto de las reyertas producidas según los familiares desde el día viernes. Esa es la situación. Hay policías dentro y fuera de Maranguita y un grupo de aproximadamente 20 familiares que reclaman saber, conocer cuál es la situación, el estado de salud, la... Si de gravedad o no, de sus familiares detenidos. Así es. Presos. Hace presos en este momento. Daniel, se indica, me han indicado que esta es una pelea entre un grupo de muchachos del Callao, chalacos contra provincialos. ¿Es esto cierto? Sí. Según información de familiares, la población en este centro de menores, de reclusión de menores, se compone de aproximadamente 750 internos. De ellos, unos 70 son chalacos, denominados chalacos. El resto son entre limeños y provincianos. O sea, digamos, una proporción, según los familiares, de 7 a 1. De 7 a 1. Ahora, de 10 a 1. Ahora, según ellos, el día viernes, cuando estallaron los hechos, un menor, un chalaco, de iniciales R.A.A.C. de 17 años, fue golpeado, fue hincado con una tijera en cuello y espalda, y ahí estalló todo. Y de esto tenemos varios días, porque hemos estado informando ya antes sobre esta materia. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel, por lo que podemos observar desde ese techo al frente de Maranguita, pues el asunto está tranquilo por ahora. Esperemos que siga así. Si hay un lugar donde el INPE debería colocar, digamos, sus mayores esfuerzos, es en este centro. Estos muchachos son todavía muy jóvenes y tienen posibilidad de ser recuperados y resocializados. Ahí tienen imágenes de hoy en la tarde. Pero, si es que no se pone orden, si no hay disciplina, si no hay control, bueno, no hay rehabilitación posible. Se supone que estos son jóvenes, todos menores de edad. Hay que trabajar con ellos para evitar que se formen dentro de la cárcel pandillas que replican la situación de violencia que estos jóvenes viven en las calles. Pero, en fin, vamos a tener que ver qué informa mañana el Ministerio de Justicia sobre esta materia. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de dos asuntos importantes el día de hoy. Vamos a hablar de conflictos sociales, vamos a estar con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y también vamos a estar con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, el señor Humberto Lai. Pero también, a pedido de ustedes, un tema polémico. Taurinos versus antitaurinos. Regresamos con eso.